Señora, y disfrute un delicioso helado, cremoso y sabroso. No vayamos por el tamaño, sino por la calidad. Acérquese con toda confianza. Hoy llegaron los ricos helados, con sabor a fresa, vainilla, chocolate y arcoíris. Pisa el sabor que más le guste, únicamente a un final. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.